Y mire usted una noticia lamentable, que más de 200 viviendas resultaron dañadas debido a una intensa lluvia acompañada de fuerte granizo en el fraccionamiento San Rafael. Los afectados responsabilizan a la constructora Kratos S.A.D.C.B. Escuche usted bien, constructora Kratos S.A.D.C.B. por haberles entregado departamentos en pésimas condiciones. Aurelia Navarro con los detalles. Por arriba de 200 casas resultaron dañadas debido a la intensa lluvia acompañada de un fuerte granizo en el fraccionamiento San Rafael. Los afectados responsabilizan a la constructora Kratos S.A.D.C.B. por haberles entregado departamentos en pésimas condiciones. El fenómeno ocasionó que el nivel del agua subiera casi metro y medio, lo que dejó pérdidas totales en más de 200 viviendas. Aunado a esto, algunas casas presentaron desbordamiento del drenaje, ya que este, aseguran los afectados, también fue entregado por la constructora aún sin haber finalizado las reparaciones. Con un panorama desolador y tensión entre los pobladores, la tarde del 15 de septiembre, mientras sacaban el agua de sus viviendas con cubetas y destapaban hasta cuatro coladeras que se encontraban en el lugar, cientos de familias acordaron que buscarían a la constructora Kratos a fin de que regrese los más de 17 mil pesos que pagaron por departamento o que les entregue un vale por el monto de los daños. Algunos departamentos no sufrieron inundación, presentaron goteras y filtraciones en más del 90% de las paredes por las cuarteaduras. Los vecinos aseguran que se ven obligados a colocar cubetas a un lado de sus camas para que el agua no se encharque en el suelo, ya que este también presenta un leve hundimiento, inclusive tienen que separar los muebles de las paredes. Los vecinos aseguran que también se ven obligados a colocar cubetas al lado de sus camas para que el agua no se encharque en el suelo, ya que también presenta un leve hundimiento, inclusive tienen que separar los muebles de las paredes para que no se produzca lana debido a la humedad constante. Este fraccionamiento se encuentra ubicado en la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan, lugar en que amas de casa afectadas aseguran que esta es la primera vez desde hace más de dos años que presentó una inundación mayor, que el Grupo de Protección Civil atiende el llamado de auxilio en este fraccionamiento, ya que en años anteriores los mismos vecinos realizaban brigadas de apoyo entre ellos. A tiempo, indicaron que desconocen si Texmelucan cuenta con un albergue, así como su ubicación, puesto que las autoridades preventivas nunca han hecho llegar tales datos. Cabe mencionar que durante la presencia de un trascabo que removía una capa de hielo que presentaba un grosor por arriba de 10 centímetros, los vecinos manifestaban que además de haber sido engañados por la constructora Kratos, también se presenta un problema de inseguridad en el fraccionamiento San Rafael. Con información de Aurelia Navarro Niño, puntual TV.